Música Música Si tú no las necesitas para que te pones flores, si tú no las necesitas, si tú no las necesitas para que te pones flores, Música Que la nieve en el barranco, que eres más bonita niña, que la nieve en el barranco, que la rosa en el rosal, que la azucena en el campo, que eres más bonita niña. ¡Gracias!